Hoy nos conectamos desde nuestro parque principal de La Estrella, un lugar que en esta Navidad brilla más que nunca. Este año los siderenses disfrutaron de la llegada de la Navidad con una pista de hielo y un alumbrado navideño lleno de fantasía e historias. Les seguimos apostando a la infraestructura en educación con el mejoramiento de 7 cocinas de las instituciones educativas públicas de La Estrella. Con una inversión cercana a los 400 millones de pesos, se realizarán adecuaciones en estas cocinas donde se preparan los alimentos de los estudiantes. En Bici a la Escuela llega La Estrella, con la entrega de 120 bicicletas a estudiantes de La Tablaza. Este proyecto, liderado por la Gobernación de Antioquia, busca potenciar el uso de la bicicleta como instrumento que favorece el acceso y la permanencia educativa. Este próximo 6 de diciembre se llevará a cabo nuestra rendición pública de cuentas, donde nuestro alcalde Juan Sebastián Aba nos contará detalles de su gestión de estos tres años imparables. Nos vemos la próxima semana.